Bueno, ayer me estuve divirtiendo un rato con un grupo de stand-uperos de la ciudad Falando Dudaropa se llama este grupo Chicos que hacen stand-up, está súper de moda el stand-up, esto no es novedad Pero lo que sí sucede es que en Rosario faltaban por ahí plazas Que se dediquen a tener estos shows de manera constante Sí, había fechas dispersas, hay pequeños lugares Pero en este caso vamos a hablar de McNamara que inicia, inició ya en realidad hace un tiempo Un ciclo que se llama stand-up de alto vuelo No solamente los mejores grupos de Rosario se presentan en este ciclo Sino algunas figuras que llegan desde Buenos Aires Como lo fue Martín Rocco, como lo fue Fabio Alberti que vino con su boluda total Y fue un gran show, súper divertido Bueno, este sábado los encargados de darle vida a este ciclo stand-up de alto vuelo Son los chicos de Falando Dudaropa, uno de los mejores grupos de stand-up de Rosario Hicimos una nota con ellos ayer y la vemos Y el nombre fue una, primero tuvimos como una gran metamorfosis Y empezamos a jugar un poco con los distintos idiomas Y empezamos con Hablando Falando y después el señor acá, fanático de Unfardo Empezamos con Y se habla y como, stand-up y Dudaropa Y así nacimos Es el monólogo de humor clásico que hoy se llama stand-up No hay teatro, no hay, como dice Miguel Franchi, no se trata de stand-up con peluca Sino de estar ahí en primera persona y hablar de lo que a uno le interesa hablar Es como un momento de libertad de palabra Pero vamos saliendo uno atrás del otro Si nunca salimos todos juntos y no montamos ninguna escena Cada uno sale y dice lo que quiere decir Hemos tenido la oportunidad de compartir escenario con Diego Weinstein Con Guillermo Celci, que es el bendito señor que apareció en Cadena Nacional Y ahora está en Boca de Todos Vino Martín Rocco, que fue un grosso Todos han tenido la generosidad de vernos y marcarnos y ayudarnos Y darnos para adelante e invitarnos a Buenos Aires Y en Falando yo particularmente me inclino más por la parte sexual O sea, es un poco esas cuestiones Que nunca faltan No, que nunca faltan y que nos han pasado todos O sea, entonces bueno, es eso, identificarnos Y que en la risa nos encontremos todos Ángel, por supuesto, Sebastián el Pepi Marian, Luciana y Adriana Nosotros somos Falando de Orapa Este sábado a las 21 horas Entonces es la invitación en McNamara Y la buena noticia también es que vamos a estar sorteando entradas mañana Para este espectáculo Así que estén atentos Bien